¿Cuántas veces has dejado de dormir por un videojuego, ver una serie o simplemente abriendo la nevera esperando encontrar algo sin importar que sea la tercera vez que lo haces? ¿Y si supieras de una forma de ganar dinero sin dormir? Y no, no me refiero a esta. Hoy en Popoki TV, Deep, sueño mortal. Todo comienza en una clase de medicina donde nos enteramos de las consecuencias de no dormir por tiempo extendido. De dos a tres días comienza a cambiar la percepción de la realidad. El cuarto día en adelante comienzan las alucinaciones auditivas y luego las visuales, además del cambio de humor. Después de la charla que nos introdujo a la trama, conocemos a Jane, quien está siendo entrevistada por su comportamiento del sueño. Ella menciona que lo máximo que ha pasado sin dormir son tres días consecutivos, posiblemente porque ella tiene un talk con el orden ya que siempre está al pendiente de las cosas, como las cerraduras y vigilar a su abuelita. Con una transición que casi ni se siente, nos enteramos de dos cosas. La hermana menor no ha pasado la noche en casa y la abuelita se atrasó con los pagos de la hipoteca. Y como pasa en una gran parte de Latinoamérica, ella piensa en dejar los estudios para ponerse a trabajar. Pero la profesora de la charla, que al parecer también es decana, le dice a Jane que ella tiene muy buenas notas como para abandonar su futuro. Entonces Jane piensa, seguramente me darán una beca, pero no, la solución que ella le ofrece es conseguir trabajo en un laboratorio como conejillo de indias. Todo porque el experimento tiene que ver con el insomnio y pues ella ha durado tres días sin dormir, así que es perfecta para eso. Al llegar le explican que todo consiste en la extracción de kiratonina, una sustancia que se produce en el cerebro solo mientras estemos despiertos. Por esta razón ellos manejan tres niveles, ya que mientras más extensa sea la falta de sueño, más concentrada es. Esto con el fin de tratar a pacientes que están en coma. El primer nivel son tres días sin dormir y a cambio de eso le darán 100.000 bats. Ella acepta, le colocan un chip y le dan un reloj medidor, para que sepa cuando el chip esté lleno. Así podrá ir a que se lo extraigan y le paguen en efectivo dinero fácil, ¿verdad? Que solo falta un detallito, y es que si duerme más de un minuto podría morir. Una bobadita nada más, con razón se le había olvidado al doctor decírselo antes. De igual forma no debe preocuparse porque el reloj se activará para despertarla antes de que eso ocurra. En la noche cuando ella va a mirar a su abuela como de costumbre, se encuentra con que está tirada en el piso. Pero no es nada, solo estaba buscando su caja de dientes porque se la había caído. ¿Y esto qué tiene que ver con la trama? Pues nada, pero la verdad fue un buen chiste. Ahora sí, siguiendo con la trama, el día siguiente mientras estaba almorzando, conoce a otros tres estudiantes que también están en Deep. Wynn, un estudiante popular que siempre está de fiesta. Sin, una influencer a la cual su familia obligó a estudiar medicina, y a causa del estrés sufre de insomnio. Y por último pero no menos importante, Pic, el gamer. Él no duerme a causa de su adicción a los videojuegos. Además de ser el único que muestra un poco de preocupación, pero se calma con las sabias palabras de Jane. Sigue despierto, y seguirás vivo. Deciden intercambiar números para poderse apoyar y mantenerse despiertos. Aunque después cada quien sigue con su vida hasta que llegan al 100%. Van al laboratorio para que les quiten los chips y les paguen. Y vemos cómo se gastan su dinero. Sin va a un spa, Pic compra cosas gamer, Wynn un reloj y una pecera, y por último pero no menos importante, Jane. Ella abona un poco a la deuda y le compra un teléfono a su hermana porque se lo había dañado sin querer. Después de un rato los cuatro deciden salir a hablar, y Sin les dice que desde que entró a Deep, siente que alguien la está siguiendo. Y eso lo explicaremos más adelante. Luego se ponen a hablar sobre el nivel 2 de Deep, y como fue dinero fácil, crean un grupo para contactarse si los llaman. Cada quien se va para su casa y vemos que a Pic le comienza a gustar Sin. De hecho él es un seguidor muy activo de las redes sociales de Sin. Luego de unos días, efectivamente los contactan para realizar el nivel 2. Aquí tienen que pasar 5 días sin dormir, y el pago son 500.000 baht. En un abrir y cerrar de ojos pasan 3 días. Vemos como Pic estuvo a 6 segundos de morir. Y mientras que Gwyn estaba entrenando, tiene una alucinación auditiva y a causa de eso golpeó a su compañero. Ya que a él le pareció escuchar que se refirió a la automatación que hizo su madre. Por otro lado Jane comenzó a tener mal humor, su token peoró, sus calificaciones bajaron, y por último su hermana encontró la tarjeta del laboratorio. Al día siguiente se reúnen para almorzar, y Jane se da cuenta de que Gwyn tiene el porcentaje más elevado que los demás. Esto se debe a que él hace ejercicio de una forma continua, entonces relacionan la actividad con la segregación de kiratonina. Y a Gwyn se le ocurre realizar una fiesta, y en un montaje musical los porcentajes comenzaron a subir. Todo iba muy bien, un romance por aquí, un recuerdo de los padres muertos de Jane por allá, un baile extraño por Akuya, todo muy perfecto. O eso pensaron hasta que Sin entró al cuarto de Pic, enterándose de que él tiene una obsesión con ella, ya que él era el que la estaba siguiendo para sacarle fotografía sin que se diera cuenta. La impresión es tanta que ella cae desmayada activando el reloj. Por suerte, como ya sabemos que ellos estudian medicina, se ponen a hacer la resucitación, salvándola en la última milésima de segundo, para que sea más interesante. Al final llegan al 100%, van a que les quiten el chip y entregan el reloj de muy mala gana, pero el doctor intenta convencerlos de que hagan el tercer nivel por un millón de bats, aunque esta vez ninguno acepta. Después de dormir todo lo que pueden, Sin y Pic terminan la amistad, ya que, bueno, él es un acosador. Por otro lado, Wynn intenta coquetear con Jane, pero ella lo batea. Por último, en el colegio, estaban sacando a un estudiante que murió y casualmente tenían relap de Deep. En la casa de Jane en la noche, mientras revisaba a su abuela como de costumbre, esta vez se la encuentra inconsciente. La llevan al hospital, pero como la operación que necesita es muy costosa, piensa en trasladarla. Por suerte, su hermana llega con el dinero, ¿y de dónde lo sacó? Pues de Deep. Después de una pelea, ella se marcha muy enojada porque solo quería ayudar a su hermana con las cargas de la casa. De regreso en la casa, Jane va a buscarla, pero no la encuentra, así que piensa que debe estar en Deep. Jane llega encontrándose con que ella ya va por el tercer nivel. Jane le dice al doctor que si no le quita el chip, llamará a la policía, pero como tienen un contrato firmado, no podrá hacer nada. En su lugar, él le propone un trato, y es que si trae a sus amigos para hacer el tercer nivel, le quitará el chip a su hermana. De lo contrario, se lo dejará ahí y ella podrá morir. Jane va a pedirle ayuda a sus amigos y ellos le dicen que no, pero a la hora de la verdad terminan aceptando. Para sentirse más seguros, le cuentan todo a la profesora que los envió para allá. Ella se siente tan culpable que decide ayudarlos inyectándole algo que los mantendrá activos. Los primeros días pasan como si nada, hasta que llegamos al día 6, donde comienzan a tener alucinaciones muy fuertes. Zink está obsesionada con la belleza, comienza a imaginar que le sale un acné brutal. Peek imagina que está en el edificio de la terraza, Jane vuelve a tener un recuerdo con sus padres muertos. También entran con el cambio de humor, haciendo que se peleen. Jane va a buscar a la profesora para que los ayude, ya que ella es la única que está consciente. Pero se encuentra con que ella también forma parte de VIP. De alguna forma los encierra, cortando la comunicación y lo único que les dice es que los dejará ir sanos y salvos cuando lleguen al 100%. El día 7, Zink pierde el control rompiendo todas las cámaras. Pero al que le va peor es a Gwyn, ya que se queda dormido y muere. La doctora va a sacar el cuerpo para extraer el chip, pero todo es una trampa, porque lo inyectaron con algo para que le diera un paro cardíaco y lo sacaran de ahí, para entre todos enfrentar a la profesora. Allí ella les explica todo. Resulta que en la universidad su novio se utilizó a sí mismo para experimentar sobre el insomnio, pero en una de sus alucinaciones terminó saltando del edificio quedando en coma. Ella hizo todo esto para tratarlo y poder despertarlo, hasta experimentó con ella misma. Pero a ellos nada de eso les importa y mientras intentan llamar a la policía, la profesora inyecta Jane con anestesia. Así que mientras que Zinn y Peek pelean contra ella, Gwyn intenta despertarla. Por suerte le ganan a la profesora dejándola inconsciente, pero por desgracia Jane muere. Pero luego sobrevive porque la hermana llorando le pegó en el pecho y con eso bastó para revivir. Después de todo eso arrestan a la profesora cerrando Deep. Wynn se reconcilia con su padre, Zinn dejó de estudiar medicina y ahora estudia comunicación. Peek se dio cuenta que es mucho mejor tener amigos reales que los videojuegos. Jane se lleva mucho mejor con su hermana y la deja ayudar en la casa. Y ahora todos saben la importancia del sueño y fin. Como un dato adicional busqué por internet y el tiempo más largo que ha durado una persona sin dormir son 15 días. Y no existe el primer caso de muerte por insomnio. Se despide Popoky recordándote que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video. Hasta la próxima.